Sean todas y todos bienvenidos. Reconozco y agradezco la función social que desempeñan en la búsqueda por lograr una aspiración en común, consolidar un Estado democrático y garantizar a las futuras generaciones paz, seguridad y desarrollo. Como ustedes saben, además de comunicar la información, es necesario que la misma fomente el conocimiento. En el ámbito de la vida pública, esto comienza por promover la comprensión sobre el funcionamiento de las instituciones y de las leyes que delimitan las facultades que nos revisten y trazan nuestras responsabilidades. Solo así, aseguraremos que la población se apropie de las medidas que hemos emprendido para hacer de este un mejor país. Por ello, agradezco la cobertura que han realizado a las acciones que desde la Secretaría de la Función Pública hemos implementado. Gracias a su trabajo, sus lectores y su audiencia reconocen la necesidad de que todos los sectores del Estado participemos activamente en el combate a la corrupción. Por esta razón, reitero mi agradecimiento a su compromiso por cerrar la brecha que genera asimetrías de la información, que ha sido el factor indispensable para que esta Secretaría pueda seguir fomentando la recuperación de la confianza ciudadana. Sobre todo, considerando que un alto porcentaje de nuestra actividad cotidiana se concentra en la aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan la labor técnica de la administración y el derecho disciplinario. Así que, gracias, gracias por el esfuerzo que implica cubrir las notas de esta dependencia, pues en ocasiones constituye una auténtica traducción del lenguaje jurídico al lenguaje ciudadano. Ejemplo de lo anterior es que hemos estado impulsando un mayor entendimiento social sobre la necesidad de una interacción entre instituciones que asegure un sistema efectivo de pesos y contrapesos, como el que busca garantizar el esquema de responsabilidades penal y administrativo diferenciado en nuestro sistema jurídico. Muy importante, hay que diferenciar lo que es el esquema de responsabilidad penal y el esquema administrativo. Nuestro sistema jurídico lo tiene muy diferenciado, ya que, así como en materia penal, el Ministerio Público investiga y persigue las conductas consideradas por la ley como delitos, incluyendo actos cometidos por servidoras y servidores públicos, por empresas o por sus representantes legales, a esta Secretaría le compete por mandato legal investigar y, en su caso, sancionar posibles faltas administrativas cometidas en el ejercicio de la función pública y en contravención al orden legal que la rige, así como aplicar el marco jurídico sancionatorio en el ámbito estrictamente administrativo a servidores públicos y ahora particulares vinculados con la actividad gubernamental federal. Incluso, debo reconocer que en ocasiones el ámbito de nuestras atribuciones podría generar confusión sobre la naturaleza y alcance de las acciones y medidas emprendidas por la función pública de frente a hechos que ocupan un lugar preponderante en la agenda pública nacional, uno de ellos el caso relacionado con la empresa Odebrecht, respecto del cual esta dependencia inició en reacción inmediata las investigaciones conducentes y una auditoría transversal al día siguiente de que se tuvo conocimiento de los hechos. Estamos hablando de hace un año aproximadamente 21 de diciembre de 22. Si bien el tema se ha dado a conocer con absoluto respeto a los principios constitucionales y reglas procesales, los resultados de las auditorías y expedientes de investigación iniciados, así como el estatus legal de aquellos que siguen en trámite, ha sido su pluma y su voz el vehículo para comunicar con eficacia los avances de nuestro trabajo. Una muestra clara sucedió esta semana cuando dimos a conocer la sanción impuesta a la empresa brasileña. También hace unos días se sancionó con destitución del cargo e inhabilitación por 10 años a un servidor público de Pemex, a quien además se le impuso una sanción económica de más de 119 millones de pesos. México, a través de la Secretaría de la Función Pública, es el único país en América Latina que hasta el momento ha inhabilitado a la empresa brasileña para concursar en futuras contrataciones públicas. De este modo, se reconoce que el fenómeno de la corrupción es una dinámica que ocurre en condiciones de coparticipación. Sin duda, cuatro años de inhabilitación tienen un impacto importante en las finanzas de cualquier empresa. Sin embargo, es fundamental reiterar que esta es sólo la primera resolución emitida emitida dentro de una investigación que dio lugar al inicio de ocho procedimientos sancionatorios de carácter administrativo. Respecto de los cuales, como en su momento se les dio a conocer, en tres de ellos, el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva para que esta Secretaría no emita resoluciones correspondientes, medida cautelar que fue impugnada por la propia Secretaría en defensa de los intereses del Estado mexicano. En este contexto, tengan la seguridad de que la Secretaría de la Función Pública ha hecho lo que le corresponde, nada más de lo que le corresponde. Seguiremos trabajando e informándoles para continuar abriendo canales de comunicación cada vez más claro entre gobierno y sociedad que permitan dar a conocer los resultados de las acciones que llevamos a cabo. La protección y garantía del derecho a la buena administración pública exigen acciones concretas que lo verifiquen a través de la evidencia. Ese es el objetivo que ha guiado mi desempeño desde que asumí la responsabilidad con la que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, me ha distinguido. Encabezar una dependencia federal que tendía a dejar de existir, pero que por fuerza de las reformas estructurales impulsadas en la actual administración ha recobrado nuevos bríos, imponiendo la necesidad de consolidar una institución capaz de desempeñar un papel central en la implementación de dichas reformas como es el Sistema Nacional Anticorrupción. Como todas y todos ustedes saben, el 27 de mayo de 2015 se publicó una reforma que elevó a rango constitucional el combate a la corrupción y estableció la obligación de conformar un Sistema Nacional Anticorrupción, del cual forma parte la Secretaría de la Función Pública como uno de los siete integrantes del máximo órgano de decisión, que es el Comité Coordinador. En este diseño institucional, la dependencia a mi cargo es también representante de toda la Administración Pública Federal. En ese sentido, nos corresponde impulsar las acciones que permitan su total implementación y cabal cumplimiento. Desde esta Secretaría hemos impulsado medidas para contribuir a la construcción de una política nacional anticorrupción que deberá ser presentada por el Comité de Participación Ciudadana y aprobada por el Comité Coordinador como eje rector y estratégico del funcionamiento del sistema en su conjunto. Asimismo, se ha promovido el fortalecimiento de titulares de los órganos internos de control y titulares de las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del Estado, destacando su posición trascendental en el combate a la corrupción. De esta forma, el sistema está en marcha, gracias al impulso de las y los actores públicos involucrados quienes estamos obligados a asegurar su correcta ejecución. No podemos dar ni un solo paso atrás. Los retos siguen siendo grandes. Esta es la consigna que he asumido personalmente de frente a este y todos los demás compromisos propios de mi función, como el que hoy, por designación del Poder Ejecutivo, me honra encabezar. Un encargo de la mayor relevancia constitucional y democrática en nuestro país. Me refiero al proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal. En este proceso, el trabajo de la Secretaría de la Función Pública será asegurar total transparencia en una transición administrativa que busque garantizar continuidad a los proyectos, planes y esfuerzos institucionales. No debemos caer en interpretaciones incorrectas. La continuidad gubernamental es absolutamente ajena a la lógica electoral. Es imperativo que la siguiente administración y cualquiera venidera destine sus recursos y decisiones a los objetivos que permitan materializar el proyecto de danación que nos hemos dado. Así, con este esfuerzo que ya ha iniciado, desde la Secretaría de la Función Pública, buscaremos que la entrega y la recepción de la Administración se consolide como un efectivo mecanismo de rendición de cuentas. Para ello, se ha integrado un esquema regulatorio que asegure certeza jurídica a este proceso, a diferencia de la dispersión de normas con las que se venía realizando. Queridas amigas y queridos amigos, he tenido el honor de ser la primera Secretaria de la Función Pública ratificada por el Senado. Desde mi llegada a la institución, hemos trabajado en la construcción de una nueva Secretaría de la Función Pública que reconoce la necesidad de mantener una relación directa con la sociedad. Desde el comienzo de la gestión, el compromiso con la apertura gubernamental y, consecuentemente, con los principios de un gobierno moderno, abierto e íntegro, han sido el hilo conductor de nuestra actividad cotidiana. En concordancia con esta visión, quiero anunciarles que este compromiso también marcará el inicio del 2018. El 9 de enero próximo, tendrá lugar en el auditorio de esta sede la presentación pública del estudio del sistema electrónico de contratación pública en México, rediseñando Compranet de manera incluyente. Un esfuerzo gubernamental conjunto que contó con una participación ciudadana activa por parte de la sociedad civil organizada y el sector empresarial, y con el cual damos cumplimiento al compromiso que establecí en el Plan Institucional 2016-2018 de realizar la auditoría y evaluación específica a la plataforma Compranet, de la mano con organizaciones de la sociedad civil para garantizar su debido funcionamiento. Esta acción se suma a la relevancia de que en la administración hemos dado por reducir los posibles espacios de corrupción e incentivos que podrían generarlo tanto en compras como contrataciones públicas de bienes y servicios. Además, forma parte del concierto de medidas tangibles desarrolladas en esta materia como la puesta en marcha de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del portal de contrataciones abiertas, que busca asegurar total transparencia y una efectiva rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos en la actividad comercial del gobierno. El siguiente año seguiremos fortaleciendo los pilares fundamentales del combate a la corrupción. Espero contar con su apoyo para seguir fomentando la sociedad del conocimiento que nuestro país demanda. Que el año que está por comenzar sea una oportunidad para que todas y todos ustedes lleven a cabo sus sueños y sus anhelos. Que sea un año de dicha, de trabajo y de esfuerzos concluidos. De mucha paz para cada una y cada uno de ustedes, para sus familias y para todas las personas que conformamos este gran país. Reitero mi total reconocimiento a la labor que desempeñan todos los días con profesionalismo y responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Gracias.